¡Ursi y MagnoGeek! ¡Exploradores de otro mundo! Detrás de cada cosa peligrosa que me ha sucedido en la Tierra, hay un único responsable. ¡MagnoGeek! Oigan, ¿por qué les gusta verme sufrir? Retrocedamos un poco. Según él, yo sufría de incapacidad para adaptarme. Y el experimento consistía en llevarme a un lugar totalmente extremo, encontrar vida en ese inhóspito lugar y aprender a adaptarme a ese ambiente. Sencillo. El problema con este experimento es que sospechaba que sería imposible que alguien sobreviviera a estas condiciones. Hasta que de pronto... ¿Vida? Era imposible. Y eso lo sabía muy bien. Inmediatamente recordé aquella vez cuando MagnoGeek se encontró con unos microorganismos que querían infectar nuestra comida. Sin escrúpulos, la chatarra cósmica los arrojó al agua que en ese momento... ¡Cosmos! ¡Hervía! Aquella vez pude aprender que cuando las bacterias son expuestas a altas temperaturas, se cocinan igual que un huevo. Sin opción a sobrevivir. Y como me resultaba difícil creer que hubiese vida allí dentro, fui conducido por MagnoGeek hasta el sofocante lugar para conocer a esas criaturas amantes del calor extremo. Y allí estaban. Nos dimos cuenta que estos microorganismos eran verdaderos termófilos. Es decir, amantes del calor. Perfectamente adaptados para resistir el calor extremo. A diferencia de ellos, yo no tenía sistema de adaptación a altísimas temperaturas. ¡Ah! Pero había logrado sobrevivir. Y eso bastaba para pasar la prueba de adaptación. ¿O no? ¿No? ¡Helio! 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 ¡Helio!